Gente, en este vídeo vamos a ver qué crack del Barça se ha declarado transferible por parte del Barcelona. Vamos a hablar de una noticia sorprendente sobre Ansu Fati, lo último de Leo Messi y el crack que juega en Inglaterra y que tiene en la mira el Club Cule. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos en concreto con 4 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más de acción chicos, a ver cómo ha puesto el Barça el cartel de transferible a Ousmane Dembélé. Y es que el delantero francés de 23 años es uno de los diamantes en bruto que tiene Koeman en la plantilla de los Blaugranas. Sin embargo su futuro en el Camp Nou puede ser incierto ya que existe la posibilidad de que la directiva del club le dé una salida este verano. El contrato del joven con el Barça expira a mediados del próximo año y aún no hay señales de que esté interesado en renovar su contrato. De modo que si no consiguen convencerlo antes de este verano de renovar, la directiva que preside Joan Laporta podría venderlo a otro club. Ya que podría terminar por irse de gratis a otro combinado europeo y eso sería un duro golpe para las finanzas de un Barcelona diezmado por una enorme deuda económica y la crisis del coronavirus. De acuerdo a informaciones adelantadas por diario Sport, supuestamente la directiva del club teme que Dembélé quiere irse de gratis a mediados del año próximo cuando su contrato acabe en el Camp Nou. Esto podría hacerse si se mantienen congeladas las conversaciones con la directiva sobre su renovación de contrato. Y una vez que el mismo culmine pueda fichar por la Juventus con total libertad y sin que la escuadra italiana le pague al Barça por ello. Incluso ya habrían contactos entre el entorno del jugador y la directiva de la Vecchia Signora para acordar su posible llegada en 2022. La directiva del Barça, liderada por Joan Laporta, conoce perfectamente el valor que Dembélé tiene en el mercado. Es una de las mayores revelaciones entre los jóvenes que han sabido ganarse un lugar en la plantilla tras la llegada de Koeman al banquillo de los culés. Por este motivo prefieren ponerlo a la venta este verano antes de que este termine por irse gratis a la Juventus o algún otro equipo. La secretaria técnica del club dejará salir al joven delantero si le llega una oferta de entre 50 y 60 millones de euros. Cantidad que considerarían suficiente pese a haber pagado 135 millones de euros en 2017 al Borussia Dortmund. De confirmarse dicha información, no hay duda que podría ser uno de los jugadores más pretendidos de este verano. Si llegara a darse el caso de que Dembélé llegara a lograr aguantar la presión para esta próxima ventana de fichajes y mantener un pulso con el club, basaría a ser uno de los jugadores más buscados en el verano de 2022. No hay duda que clubes interesados en él no le faltarán ya que ha mostrado una habilidad de alto nivel a una corta edad. Por tanto chicos sería lamentable y sería reírse del Barça por parte de Dembélé después de haber estado cuatro años con lesiones y con la poca profesionalidad que él ha mostrado que quiera irse gratis del Camp Nou. El Barcelona habría perdido muchísimo dinero con él y él podría hacer un gran contrato con una buena cláusula de indemnización. Por llegar gratis al nuevo equipo sería por tanto una auténtica vergüenza desde nuestro punto de vista que hiciera eso Dembélé. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de una noticia sorprendente sobre el futuro de Ansu Fati. Ante unas perspectivas complicadas en los próximos meses en lo económico el Barça ya se mueve. Los culés quieren evitar sorpresas además de planificar la nueva temporada y pasa precisamente ese plan de no tener sustos por tomar decisiones importantes con respecto a algunos jugadores atractivos. Ansu Fati aunque lleva varios meses en el dique seco es uno de ellos. El joven delantero de 18 años sumaba 5 goles en 10 partidos antes de su lesión. Además de dos asistencias era un fijo en el ataque de Koeman. Un jugador que será poco probable que volvamos a ver esta temporada. En cualquier caso este sábado cuenta en su portada Mundo Deportivo que la directiva de John Laporta ya se ha puesto a trabajar para renovarlo. Tiene contrato hasta 2022 aunque hay discrepancias sobre dos temporadas opcionales más. En cualquier caso y para evitar malentendidos la idea es que renueve por 5 campañas hasta el año 2026 con su estatus de delantero del primer equipo. Se esperan en cualquier caso negociaciones nada sencillas con Jorge Méndez que lo representa. Pese a que hay buenas relaciones el joven talento quiere seguir en la ciudad condal. En cualquier caso y esto podría facilitar mucho las cosas. Por tanto chicos el Barça a pesar de la lesión grave que sufre Ansu Fati quiere renovar al canterano. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. Y un dato que ha sorprendido a todos de este mismo año. Desde que se apuró la barba al estilo 2011, Leo Messi lleva dos dobletes consecutivos. Uno para ganar la Copa del Rey, otro para batir al Getafe y seguir pensando en la liga. El 10 del Barça vuelve a sonreír. Está a un nivel imposible y su peso en el fútbol azulgrana no tiene comparación en el continente. No es una afirmación sin fundamento. Los datos de BizSoccerPro muestran que Messi es el futbolista de Europa que más ha contribuido al gol en 2021. De sus botas han salido este año un total de 31 en forma de 23 dianas y 8 asistencias. Distanciado de las 25 aportaciones ofensivas de Robert Lewandowski y Gerard Moreno. O las 24 de Kylian Mbappé y Erling Haaland. Pero los síntomas del primer tramo de la temporada no invitan a pensar en esta en el futuro. Tras un verano de auténtico culebrón, a Messi le costó trabajo arrancar como al resto de su equipo. Mientras Koeman trataba de encontrar su esquema y once tipo, el argentino no estaba del todo cómodo y eso se sintió en sus números. La escalada del argentino fue difícil. Marcó en la primera jornada pero no volvía a ver puerta hasta casi un mes después contra Ferengvaros. Además sus primeros 5 goles de la temporada fueron de penalti. Las derrotas contra Cádiz o Juventus con Messi de pasajero fueron dolorosas y contribuyeron a crear un ruido a su alrededor que no pudo silenciar hasta los últimos días del año. Desde que arrancó la campaña y hasta el 31 de diciembre de 2020. La aportación de Messi se quedó en 10 goles y dos asistencias en 18 partidos, muy por debajo de lo que el crack azulgrana nos tenía acostumbrados. En promedio hizo 0.57 goles por cada 90 minutos, 0.11 asistencias y en el conjunto 0.69. Pero el aire de 2021 le sentó especialmente a Leo Messi. Remontó para ser el pichichi de la Liga Santander y sus números se han duplicado de manera literal. Sus goles y asistencias por 90 minutos han pasado de ser 0.69 a 1.40. Es decir un increíble aumento del 104.54%. Va a gol por partido, 23 en 23 y solo uno de ellos se dio en una derrota. Fue el del empate momentáneo en el 1-4 contra el PSG en Champions League. Su papel ha sido clave para que el Barça levante la Copa del Rey y aprieta los dientes para que el título de Liga siga siendo una realidad. En total han sido 33 dianas y 10 asistencias en 3.562 minutos repartidos entre 41 partidos. Por tanto chicos estos son los brutales datos de Messi en 2021 para silenciar además las voces que le daban por acabado. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora chicos del interés del Barça por Max Arons. Y es que aunque en verano reclutó el Barça al norteamericano Serginio Vest y Ronald Koeman no ha dudado en apostar por Oscar Mingueza en numerosos partidos. El Barça sigue valorando la posibilidad de contratar un nuevo lateral derecho durante el próximo mercado estival. Esa es al menos la sensación que se desprende de un artículo que hoy podemos leer en The Independent. En él se señala que el Barça es uno de los clubes que sigue los pasos del inglés Max Arons. Joven carrilero diestro de 21 años que va camino de completar su tercera temporada con el actual líder de la Championship, el Norwich City. Acumula 127 partidos oficiales, 4 goles y 12 asistencias. En caso de pasar a la acción, los barcelonistas deberán superar la competencia de clubes de la talla de Bayern de Múnich, Tottenham, As-Roma, Everton y West Ham United. El cuadro londinense ha sido el último en sumarse a una puja que debería rondar los 30 millones de libras, alrededor de 35 millones de euros. Precisamente por eso, porque su coste resulta considerable, cuesta creer que el Barça tenga opciones de adjudicarse en la carrera a día de hoy. Su economía además no está para muchos trotes y como ya hemos comentado, reforzar el costado diestro de la zaga no es una de sus prioridades. Pero esto es lo que apunta The Independent. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!